Buenos días alumnos, les saluda el profesor Campoblanco, el día de hoy vamos a ver el curso de geometría. Elementos geométricos, el punto, el punto es una marquita que se denota con una letra mayúscula, como ven un punto tiene letra al costado, en mayúscula, y se lee el punto A. La recta, es un conjunto ilimitado de puntos que se extiende en direcciones opuestas, como ven acá hay una recta, flechas que se oponen, vemos dos puntos A y B, para poder denominarlo, hacemos esta denominación de las flechas a ambos lados y colocamos la recta AB. El plano, es un conjunto ilimitado de puntos que se extiende en todas sus direcciones. Podemos colocar un punto al medio y en este caso podemos denominar todos los puntos que pueden entrar dentro de este plano, infinitos puntos, ilimitados puntos. Colocamos la letra P y se denomina el plano P, que es una especie de paralelogramo. La semirrecta, es un conjunto ilimitado de puntos que se extiende en una sola dirección, no se considera el punto de origen. A, que es un punto de origen que no sabemos cuál es, pero B sí, B sí es el fin, el fin de la recta, de la semirrecta. Se selecciona con una flecha que señala hacia la derecha, como ven acá, y se lee la semirrecta AB. Segmento. Es una porción de recta comprendida entre dos puntos llamados extremos. Se puede medir. Ahora sí, ya está determinado. Punto A, punto B, recta, se hace el ejemplo, AB, una rayita arriba, se lee el segmento, acá falta colocar A, segmento AB. El rayo es un conjunto ilimitado de puntos que se extiende en una sola dirección. Se considera el punto de origen. Punto de origen A, termina en una flechita, punto final B. El rayo, como indica ahí, se lee el rayo AB. Es una flecha que indica para el lado derecho, con un punto de inicio. Punto medio. Veamos. Ese es el punto que divide el segmento en dos segmentos iguales. Olvidémonos de M primero, ¿ya? Vamos a trazar el segmento AB. A con el punto acá, segmento B. Con mi regla voy a medir la mitad del segmento AB y lo coloco al medio. En este caso le hemos puesto de nombre M. ¿Qué quiere decir? Si yo mido cuánto vale de A hasta M, vamos a poner que valga 5 centímetros. De M hasta B también tiene que valer 5 centímetros para que sea el punto medio. Muy bien, ahora vamos a hacer los ejercicios prácticos que es para poder desarrollar los ejercicios. Vamos a ver, en este caso vamos a relacionar según los conceptos que hemos aprendido el día de hoy. Recuerde que hay que copiar todo esto en su cuaderno. Muy bien, empecemos. Tenemos acá un paralelogramo M. ¿Qué cosa significaba el paralelogramo M? Ese paralelogramo nos indica que es un plano, el plano, el plano M en este caso. Lo voy a relacionar. Muy bien. Ahora nos vamos donde dice, vamos a más abajo, ¿ya? Donde dice CD. CD, ¿qué cosa será CD? Es una raya que no tiene ningún puntito. Será segmento, pues, ¿no? Segmento, claro. Ahora está, hay un punto y la T será el punto. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente ejercicio. Dice, resuelve en tu cuaderno. Dibuja dos rectas que pasen por un punto. Vamos a dibujar dos rectas que pasen por un punto. Ya lo copié. Dibujo dos rectas. Una recta por acá, otra recta por acá. Si te das cuenta, coinciden en un punto. Vamos a ponerle un punto acá. Y le colocamos acá la recta, recta, y por acá la recta. Así vamos a desarrollar todos los ejercicios que nos piden acá. Dibuja dos rayos. Ya sabemos dibujar dos rayos, ¿no? Dibuja el segmento AB. Dibuja un segmento. Vamos a hacer la letra C, ¿ya? Dibuja el segmento AB, me dice. En la recta T. Vamos a ver. Borramos todo esto. Y ya. Y voy a dibujar el segmento AB. Vamos a dibujar primero la recta T. Dibujamos la recta T. Le colocamos estas dos flechitas, recuerden estas dos flechitas. Y ahí está, la recta T. Le ponemos su nombre, recta, recta T. Ahora me piden el segmento AB dentro de recta T. Entonces vamos a colocar dos puntos que van a delimitarme mis segmentos. Y ahora vamos a colocar la letra A para este primer punto y la letra B para este segundo punto. ¿Ya? Eso es todo. Dibuja el segmento AB en la recta T. Estas dos flechas, recta T. Y aquí tengo el segmento A y B. Nada más es todo. Eso vamos a ir trabajando durante las siguientes sesiones. Cuando los alumnos copien, acá les dejo la tarea para el día, para el próximo miércoles. Espero que les haya gustado la clase. Que tengan atención. Buenos días.